Hola a todos, para los que no me conocen soy Fito y me gusta hacer animaciones y hoy quiero contarles cómo es un día en mi vida. Todo empieza cuando mi despertador suena, me levanto lleno de energía y con ganas de trabajar. Bueno, en realidad me levanto como zombie y de milagro logro llegar al escritorio, prendo mi laptop y comienzo a trabajar. De inmediato siento la energía ingresada a mi cuerpo. Es algo varo, es como si mi laptop me diera un puñetazo de energía y después de recibir esta recarga, trabajo sin parar y siento que me teletransporto a un mundo loco, donde todas mis ideas fluyen libremente hasta que mi estómago empieza a gruñir y recuerdo que aún he desayunado. Afortunadamente mi esposa aparece justo a tiempo con el desayuno, pero antes de empezar a comer, Sam, nuestro gato, exige sus galletas, porque si lo dejo esperando, luego no podré quitarlo de mi asiento de trabajo. Ya que estoy hablando de Sam, también les comentaré de Daisy, nuestra perrita. Vivir con dos mascotas que son dos enemigos naturales es súper complicado, y más aún cuando Daisy es una perrita que va a cumplir 13 años. Ella vivió toda su vida con nuestra otra perrita que se llamaba Alba, y que lamentablemente este año ella pasa mejor vida. Y ahora Daisy no se despega de mi abuelo, que también vive con nosotros. Mis perritas nunca vivieron con un gato, y hace 3 años adoptamos a Sam. Tratamos de presentarlos y hacer que ellas acepten a Sam, pero lastimosamente Daisy sigue con ganas de comerse a Sam, mientras que Sam se muere por jugar con ella. Qué triste es el amor no correspondido. Así que la única solución que encontramos es poner horarios, ya que debido al COVID Daisy no sale a pasear. Entonces Daisy sale al patio en la mañana y Sam sale en la tarde. Tomó un poco de tiempo adaptarse al nuevo estilo de vida con mis mascotas, pero al final terminamos acostumbrándolos. Regresando a mi día, al tener más de un canal tengo que trabajar muy duro, y dedico todo el tiempo que puedo a YouTube. La parte buena es que mi esposa me ayuda, pero por ahora todo nuestro trabajo no significa un ingreso importante, aunque espero algún día podamos vivir de mis animaciones. Aprovecho para pedirte que me apoyes suscribiéndote al canal, y si quieres siguiéndome en mis redes. Continuando con la historia... Mmm... en realidad creo que eso es todo. En resumen, así son mis días, y los fines de semana en la mañana me dedico a trabajar en la casa y toda la tarde a jugar videojuegos. Yo en mi caso prefiero jugar usando consolas, porque puedo jugar desde la cama y en una pantalla grande. Cuéntenme en los comentarios, prefieren los juegos de consolas o jugar desde la PC. Me muero de curiosidad de leer sus comentarios. Y llegamos al final del video. Les quiero comentar que ya tengo un Instagram, y como ya saben me encanta dibujar, así que pronto sortearé 9 dibujos al estilo Simpson. Y si tú eres uno de los ganadores, te dibujaré al estilo Simpson, incluyendo un fondo personalizado. Lo único que tienes que hacer, es seguirme en Instagram y comentar la publicación etiquetando a uno o más amigos. ¡Y listo! Tú podrás ser Simpsonizado. Espero que el video les haya gustado. Por favor, apóyeme suscribiéndose y activando la campanita. Si quieren saber cómo hice este y mis demás videos animados, en mi otro canal FITOTEC les enseño cómo. ¡Nos vemos en el siguiente video!